Carlos, ¿estás para romper el hielo? Proceda. Hay como un diccionario más latón, ¿no? Sí. Proceda es, ¿cómo decir? Pelotudo. Proceda. Sos un provocador, ¿no? Decime vos y yo te digo. Pelotudo. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿De dónde son? ¿Qué hacían? Tráfico de drogas. Me la rebanco, ¿eh? Proceda. Ahí está el poder de la Argentina o no. ¿Qué? Ahí está el poder de la Argentina o no. ¿Qué? Carlos, si vamos a la canegra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en el Carlos Molastón? En 1974 yo estaba con dos amigos en Nueva York y se abalanzan Milley con la policía de investigación del Perú. Recibió unos cuantos golpes que sigue a estar inconsciente. Nos detuvieron en un sótano y yo le dije, Milley, pareces un pelotudo. Varias horas y yo los convencí de que Milley parece un pelotudo. Terminó bien la cosa. Tuve suerte. Proceda. ¿Vos estás a favor de que un niño se arma? Sí. Pero raro que un niño tenga un arma también en un colegio. Bueno, golazo para mí no me interesa. La violencia para mí es una cosa buena. ¿Por qué? Porque me la rebanco, ¿eh? Pareces un pelotudo. Te quiero mostrar... Un vaso... A la reta... Te he escuchado decir... Sí, la reta. Parece un extraterrestre. Algunos dicen que podés vivir 600 años, mil años. ¿Qué te preguntarías? Pregunta a vos. No, no. Quiero que vos te preguntes algo... Pregunta a vos. Yo no te lo voy a preguntar. Gracias, Carlos. Yo no te lo voy a preguntar. Sí. Pregunta a vos. Sí. Pregunta a vos. Sí. Pregunta a vos. Pregunta a vos. Sí. Gracias.